Si vemos las líneas del campo, lo que vamos a hacer aquí es, si nos centramos aquí en el balón y vamos al balón, vemos que hay una línea, que es esta de aquí, que se verá, esta línea que se ve aquí, que ahora lo veréis bien aquí, justo. Estas dos líneas que marco aquí, ¿las veis? Sí, las puntadas. Sí, estas son las dos rayas de la banda de meta, ¿no? De la línea de meta. Exacto, exacto. Bien, si cogemos... Los 12 centímetros que mide la línea, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es coger la... o sea, el suelo, donde toca el balón con el suelo y luego la cara exterior del balón. Y nos daría esta línea roja que vemos aquí, que bueno, la línea roja es simplemente para que se vea dónde toca la cara exterior del balón. En este caso, el balón aún así estaría todo esto que veis aquí, si cortamos esta línea, todo esto está dentro de la línea. Son casi, prácticamente el balón entero. Es verdad. Son tres cuartos de balón. O más incluso. Yo voy a la tecnología punta de Carrasco. Carrasco, vuelvo a explicar tú, a mí lo que me quedó claro es lo tuyo. ¿Te gustó o no? Voy a ponerte la portería. ¿Dónde la pongo? Mira. O sea, dejados de rollos de... Esto, eso no es... La tecnología que vale es la de Carrasco. A mí es la que me gustó. ¿Te das cuenta? La raya aquí, ¿no? Claro, aquí. Fuera del punto, eso es. Muy bien. Ahí estás. Ahí, ahí, ahí. ¿Balón ahí tienes? Sí, sí. Pon un balón ahí y que la gente venga aquí, verás. No, pero no se puede hacer aquí. No, no, no. Y no obstante, eso no es cierto. No, 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 es que no llegue la trúa. No, no, al revés. Ah, no llega. Tiene que ser genital, no te mueres, no te mueres. La imagen genital, no. Pero aunque ya... No, te la van a hacer desde aquí. Así es desde aquí. Vamos a aprovechar nuestro público, nuestro público, para que nos diga... Mirad, eh, mirad el balón. A ver, a ver, cuidado, silencio. Mirad el balón, eh, espérate un momento, espérate un momento. Un momento, eh. Pero no lo enseñes todavía, el plano este. No lo enseñes todavía. No lo enseñes todavía. No descubras el plano este. Vale. Perdón un momentito. No, 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 déjame, déjame que te diga. Primero, la portería hay que ponerla tal cual es un... Sí, sí, aquí, aquí. No, 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 no. Sí, en la línea de fuera, por fuera. Ahí, viejo, allí. Está mal puesta lobo, hombre. No, no, es verdad, es verdad. Tiene razón, cuando tiene razón se le da. Lógico, claro. Estáis mirando. ¿Es gol o no es gol? ¿Eh? Gol, ¿no? Todos. Pues suspendidos todos. Suspendidos. Enseñalo, paisano. Está arriba, está arriba, está arriba. Está arriba, está arriba. El plano genital. No, desde aquí también igual lo ve. Desde arriba, compañero, desde arriba. Ahora, el plano genital. Es increíble. Es increíble. No estaría porque hay una pizca que da... La barriguita le está tocando. La panza al balón. El ombligo toca. Si la barriguita toca, ya está. El ombligo toca. Tiene que entrar toda. La circunferencia. Totalmente. Pero desde allí, ¿cómo se ve? Totalmente dentro. Es que no hay ninguna duda. Sí, sí. ¿Verdad o no? Claro. Muy bien, Lobo, esto viene ahí. Sí, no, es que aquello se le quedó y es verdad. Son cosas prácticas. Eso para mí es... Nacho es un fenómeno con la tecnología y todo esto porque donde no digamos... Aquí lo que vale es esta. Pero aquí esta viene bien. Pero aquí lo que hay que poner es el balón de la... ¿Qué hemos visto ahí? Claro. Te lo habéis querido. No pichándome el globo. Lo que hay que definir es si eso es. Vámonos o no. Aquí esto es un paripé. Estamos viendo lo que parece y lo que es. Un paripé de que habéis puesto un balón aquí. Lo que parece y lo que es. Pero es que no han dejado acabar a Nacho. Yo digo que el año que viene... No, Nacho está diciendo que es línea. Que es línea. Que da una parte da. Yo para mí está bastante metido en la línea. Por eso. Con lo cual ya... Está claro. El balón está... No entra del todo. No entra del todo. Sí, con él. No entra del todo.